¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez a mi canal de YouTube. Les traigo un video super, super largo claramente, pero está super, super chévere porque les voy a dar un adelanto. Bueno, gané el segundo puesto en una categoría colegial Hitcom Junior, aquí donde pueden ver en Disney. Quiero mostrarles todo este hermoso lugar, así que ¡Bienvenidos! Hoy son, no sé cómo las 5 o qué si las 6 acá. Las niñas compiten, entonces con San Don Dios nos vaya muy bien. No he dormido nada, literal, pero bueno, vamos con toda. Ojalá nos vaya muy bien representando a Colombia. Gracias por su culpa. Me vine para el hotel de Disney a comer porque literal me da mucha hambre. Llegar como todo fofo, gordo. Tengo muchos nervios, o sea, no pude comer completo, estoy super nervioso. 4 o 5 de la tarde nos dan respuesta. ¿Qué pasó? Vi un grupo y está super bueno, o sea, muy bueno. No como yo, pero ojalá nos vaya muy bien, nos vaya muy muy bien. Así que ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!